Bueno, ahora os voy a leer una carta que está dedicada a Hayo, porque es una carta que leímos en la radio y que está, bueno, habla de la chica que fue violada en San Fermín. Y bueno, yo antes era profesora, estudié historia aquí en Vitoria y lo dejé. Y entonces quise empezar a hacer algo completamente diferente y Hayo me abrió las puertas igual que de los libros, pues también de la radio. Y la primera carta que leí allí fue esta, así que le tengo mucho cariño y siempre me recuerda a ti, aunque vaya donde tengo un poco gore. Y bueno, espero que os guste. Se llama Puertas en el infierno. Querida amiga, tal vez te sorprenda que te escriba. Sé que no hemos hablado nunca, pero esta vez es necesario. Me siento culpable del escarnio público que hay sobre tus espaldas. Nunca fue mi intención soplar sobre tus sudacanes. Ser cerilla para tus quemaduras. Yo solo quería salir del armario. Yo solo quería ayudarte a ser tú misma. Ponerme en tu piel, que no es fácil últimamente. Desde que salimos juntas en las redes sociales has tenido que dar demasiadas explicaciones. Te gustas conmigo. ¿Quién se cree con derecho a hacernos sentir mal por eso? ¿Quién decide cuándo está mal ser una misma? Es la sociedad, y no nosotras, la que debería sentir vergüenza. Solo soy una camiseta con una frase tonta que un día te hizo reír. Solo soy un trozo de tela que lucha contra los tabús. Llevarme contigo podría haber sido un modo de reivindicar la sexualidad de la mujer. Sexualidad que parece más criminalizada que nunca. Los tacones o las minifaldas del tamaño de servilletas no son una invitación al allanamiento de morada. Atreverte a verte guapa es un derecho y no un riesgo que correr. Yo quería ser parte de esa lucha que tantas mujeres mantienen a diario. Una prenda para defender tu cuerpo y una forma de no esconderlo. De chillar, que incluso herida, es tuyo. Llevarme contigo podría haber sido una forma de cerrar los puños y abrir el futuro. Lucirme en tu pecho podría haberse interpretado como un gesto de valor. Como el uniforme de una guerrera reconquistando su vida. Pero no. En su lugar me he convertido en un instrumento en tu contra. Han pretendido hacer de mí la prueba de un juicio que te está rompiendo. He conseguido que se banalice la violencia. Que se hagan bromas con lo imperdonable. Te desnudan y luego te juzgan por cómo te vistes después. Quieren hacerte dudar de ti misma. Justificar lo indefendible. Ojalá existiera un infierno especial para gente así. Pero no vamos a pedirle justicia a la lúa. Mejor pidámosle fuerzas. Y futuro. Te espero al fondo de ese cajón donde me has exiliado. Ven a buscarme y vamos a despertar sonrisas cómplices como una vez obtuve la tuya. Vamos a crear una bandada de mujeres y hombres libres que venzan a cualquier manada de hienas. Vamos a vestirnos y a desnudarnos como y cuando queramos. Este superviviente es dibujar puertas en el infierno. Ojalá esta carta sea el pomo. Con cariño, tu camiseta. ¡Bravo!